La Maestra Fabiana Clara Nosotros anoche tuvimos una reunión de la Federación Uruguaya de Magisterio donde uno de los puntos que se trató fue el tema de la rendición de cuenta que está por entrar ahora al Parlamento. Vemos con preocupación que el gobierno toma las decisiones necesarias para incrementar el rubro de educación. En ese sentido nosotros también estamos preocupados porque no se visualizan decisiones sobre el post-pandemia, sobre educación. La rendición de cuentas que entra ahora también abarca el 2022 y no nos parece que se tomaran decisiones con relación, por ejemplo, a la creación de cargos de maestros para, de alguna manera, contrarrestar los efectos de la pandemia en cuanto a lo educativo de los niños. Sabemos que hay las cuarentenas, los niños no han tenido la presencialidad necesaria estos dos años y eso de alguna manera va a tener implicancia en el desarrollo educativo del niño. Y al no haber incremento de presupuesto, no va a haber cargos docentes para contrarrestar esta situación. Eso lo vemos con mucha preocupación. Pensábamos que el gobierno ya tenía a esta altura un plan para trabajar con esos niños que se vieron afectados por la pandemia. También vemos con preocupación la no recuperación salarial, la no creación de cargos de auxiliares de servicios para atender estrictamente el protocolo, como debe ser, y para que las escuelas tengan las condiciones necesarias para atender a los niños. Y otra de las cuestiones que nos tiene también preocupados es el tema de la posibilidad del nuevo reglamento de licencias que se va a realizar a partir de esa rendición de cuenta que probablemente tenga repercusiones bastante delicadas al funcionamiento y al rol docente, ¿verdad? En fin. El punto de vista del sindicato, ¿cómo continúa aquí ahora? ¿Qué se pretende realizar? ¿Reunirse a nivel local para tratar estos puntos? Sí, nosotros estamos en este contexto todavía mantenemos reuniones virtuales y hemos hecho un seguimiento del retorno a la presencialidad. Hemos estado atentos, acompañando a las escuelas que se han cerrado por casos positivos, a los compañeros que han dado positivos y han hecho las cuarentenas pertinentes. Saludamos la decisión del gobierno que salió hace poco, la circular 45, donde reglamenta el tema de la licencia por cuarentena. Eso nos pareció muy importante, además tuvo incidencia de la Federación Uruguaya de Magisterio para esa decisión. Y también hemos seguido el tema de los comedores. Encontramos que es necesario que los niños coman en los comedores escolares, que no se utilice el sistema de tickets, que no es el que garantiza que el niño tenga acceso real a la alimentación. Y bueno, en esas cuestiones nos mantenemos trabajando hasta que podamos empezar a reunirnos desde la presencialidad y probablemente antes de fin de año poder plantear una asamblea de socios de la Asociación de Maestros de Artística. Continuamos en las noticias. El edil departamental por el Partido Nacional, Anselmo Gómez, viene trabajando en conjunto con la bancada de ediles del partido, analizando el presupuesto presentado por el gobierno departamental, expresó que se vienen muchas obras para el departamento y que está trabajando en proyectos para que pequeños productores del interior vengan a exponer su producción aquí a la ciudad de Artigas. Bueno, en realidad sí, se está trabajando en eso. Las reuniones por disposición del presidente de la Junta, lo están haciendo los ediles titulares, cosa que veo muy bien por el tema de la pandemia. Así reduce tremendamente la cantidad de personas, pero de igual forma se sigue trabajando incansablemente en todos los proyectos que hay de la Intendencia, ¿verdad? Con relación, bueno, a todo lo que son los ediles del Partido Nacional, vienen estudiando, aprobando diferentes obras que se van a estar realizando en el departamento. Sí, realmente en Artigas es una locura la cantidad de obras que se está apoyando, se está aprobando, y las empresas que están pronto para venir, las fuentes de trabajo que se van a abrir, realmente en ese aspecto las obras siguen, continúan, las calles, las plazas, todo, no fue impedimento para seguir trabajando. Como DIL, ¿tenés algún proyecto en particular que vas a presentar y bueno, para que se pueda realizar aquí en la ciudad? Sí, en realidad este proyecto hay, estamos nada más que esperando que nos podamos reunir todos, que podamos dar nuestras opiniones, nuestras ilusiones de trabajo, y hay, sí, una cosa que tengo totalmente pensado es ayudar a los granjeros y eso, que traigan sus productos para vender acá en Artigas, cosa que así la gente no va a acuar ahí a comprar las verduras, a veces hasta más caras, siendo que acá hay, alrededor de la ciudad hay granjeros que tienen muy buenos productos, y bien que lo podían traer a la ciudad, o buscar un lugar donde puedan ubicar su mercadería y poder ir cambiando en ese aspecto también las costumbres de la ciudad. En algún momento esta actividad que mencionabas se realizaba allí en el paseo de los feriantes, en la zona, también el paseo de los artesanos, también hace poco se realizaba, bueno, culminó esto y bueno, se pretende volver a la actividad, porque en el interior hay mucha gente que trabaja con la parte de alimentos y que a la gente de Artigas les puede servir, ¿no? Sí, realmente la idea es aprovechar esa gente que trabaja deshonadamente con sus cultivos y con sus temas de artesanos, como bien tú decías, buscar un lugar donde se reúnan todos y la gente tenga un punto fijo para ir, sería lo ideal como se hacía antes, cuando éramos más chicos, unos años atrás, me acuerdo el mercado, la cantidad de gente que se movilizaba en el mercado, ahora bueno, eso está cedido para la UTU, creo, pero habría cuestión de buscar un lugar para que todos puedan vender su producto y que la gente no vaya a comprar a otro lado, que compre acá, en los comercios de acá, que es donde pagan los impuestos y donde se hacen las obras, ¿verdad? No se necesita ser muy inteligente para darse cuenta que el tema del trabajo hay que incentivar a los que trabajan y que puedan vender su producto. Otras noticias llegan a continuación. Funcionamiento y actividades en arma. Continúa la campaña de vacunación contra la gripe. Una pausa y enseguida regresamos. Funcionamiento. Funcionamiento y actividades sus費や